muy buenas tardes mi gente aquí estamos en veterinario el chonchito con estos pollos ya lo hemos amarrado la mayoría casi todo ya gracias a dios quien veterinario el chonchito si usted desea un pollo de esto acaba de amarrar el machero por solo cinco mil pesos ya esto está en casi todo de amarrar y tenemos pollo de todos los precios a mil andando con la gallina después de marcado a dos mil a tres mil después de marcado y sin marcar a dos mil las cálculos ah ¡Suscríbete al canal! ¡Quítate de ahí, Will! ¡Ya, déjalo ahí! Aquí también hemos amarrado unos cuantos también Están saludables, gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!